Flores azules y quilates Y ese es mentira que no hay mate Flores azules y quilates Vamos a arrancarlo con altura El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez El dinero nunca pierde tiempo Tú los hiles tuve que comparo un trago Porque las tenías con C Desde acá Que rico se ve No sé de qué Pero el rock del bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Y se me tira que no es mate Flores, azules y kilates Y se me tira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos pa' que no hay Vamos y esperamos Pa' que quede Tengo ese bien Lo que yo hago dura Pa' que quede Vamos y esperamos pa' que no hay Pa' que quede Pa' que quede Tengo ese bien De lo que yo hago dura Porque es la pedura Gracias Y de joven pa' que quede